El gobierno de España se ha comprometido a que de aquí al año 2029 elevemos nuestro presupuesto en defensa hasta estar cerca de ese 2% del PIB. Tenemos que cumplir con ese objetivo. Es un objetivo que trasciende la legislatura del año 2023, con lo cual es un objetivo en el que se tienen que reconocer todas las fuerzas políticas y yo pediré que este sea un compromiso de país. Bueno, pues como diría Carmen Calvo, debe ser el Pedro Sánchez presidente, porque vamos a ver lo que decía cuando era el Pedro Sánchez no presidente, ¿vale? Sobra el Ministerio de Defensa. ¿Alguien me puede explicar? ¿Cómo pasamos de sobra el Ministerio de Defensa a necesitamos incrementar el gasto del Ministerio de Defensa y de toda la defensa? ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, pues posiblemente solamente hay una persona que lo pueda explicar. Se llama Pedro y se apellida Sánchez. ¿Por qué? Porque ahora lo que está defendiendo son alianzas. ¿Para qué? ¿Para España? De eso nada. Alianzas para él, porque por supuestísimo que está ya buscándose una salida. Y en esa salida necesita respaldo internacional. ¿Por qué? Para empezar, porque nosotros nos hemos quedado fuera de la escena internacional. Entonces necesita que los mayores le permitan entrar en determinada escena, ¿vale? Y en esa escena es donde se reparten los cargos. Los de, oye, un potencial secretario general de la OTAN, que son más de 300.000 euros, además con una tributación internacional. Oye, una cosa gustosa. Viajas siempre con tu jet o que te lo ponen desde la organización o viajas en primera. Viajas siempre con un estatus, con un pasaporte diplomático. Vas a hoteles, cinco estrellas, GL siempre. Etc, etc. Ya nos conocemos este cuento, ¿verdad? Vale. Pero es que él no está en ese círculo. Entonces tiene que hacer la, perdón por la expresión, pelota todo lo que pueda, incluida la entrega del Sáhara. Incluido, oye, pues si tenemos que renunciar al monte Tropi y a los yacimientos submarinos de Canarias, pues renunciamos. Tiene que renunciar. Oye, resulta que han muerto 20 y pico, 30, 30 y pico, no sé cuántas eran. Las personas que murieron en el último salto a la valla, si hubiesen sido el lado español estarían, pero vamos, martirizando a la Guardia Civil. Pero como son el lado marroquí, tenemos que salir a decir que qué maravilloso ha sido todo y que es que además no nos enterábamos. Muertos, muertos, ¿dónde están? No los veo, no los veo. Una cosa patética y ridícula. ¿Por qué? Porque se está preparando sus alianzas. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que haga lo que haga este señor, lo hará para él, porque ha perdido toda la credibilidad. Se está vendiendo en estos momentos a la escena internacional para que le den un cargo. Este, o el de sustituto de Charles Michel, da lo mismo. La cuestión es que está buscando una salida después de dejarnos destrozados como país, destrozada la unidad de España, destrozados porque tenemos las máximas aspiraciones de todos los enemigos de España, destrozados económicamente, destrozados culturalmente, pero él se irá. Y en base a este tipo de, perdón, repito por la expresión, pero es que es la que yo creo más cuadra, peloteos, él conseguirá escaparse de aquí mientras que los demás nos tendremos que quedar otra vez para pagar la deuda, otra vez para pagar los platos rotos y otra vez para intentar levantar España. Y él se irá. ¿Y cuál es la credibilidad de una persona así? ¿Cuál es la credibilidad de una persona que acaba de prometerle a Biden, sí, sí, vamos a incrementar el gasto militar? ¿Y tú cómo lo sabes? Si no tiene ni socios con los que sacar los presupuestos, ¿cómo piensas hacerlo? No te das cuenta que careces por completo de credibilidad, que toda España está pensando en estos momentos que esa entrega del Sáhara, esa cesión con el monte Trópico, todo lo que está ocurriendo, incluso el compromiso del gasto militar responde a que le han pillado en la investigación, en el espionaje al móvil, le han pillado determinada información y lo están chantajeando, lo piensa toda España. ¿Cuál es la credibilidad de este señor? Dice que organiza una cumbre de la OTAN, yo quiero una cumbre de la OTAN en España y la quiero siempre. A mí esta gente, ¿no? El pacifismo, miren, oigan, la única política disuasoria que hay es estar armado, esto se inventó ya hace muchísimo tiempo, no estás armado, no tienes fuerza económica, no tienes un presupuesto saneado, no existes o existes solo para lo malo, tienes fuerza, tienes dinero, tienes economía, tienes prosperidad, tienes potencial de atracción de empresas y de creación de empresas, eres fuerte, te respeta a todo el mundo, así funciona la escena internacional, señores pacifistas, entérense ya una vez, si es que no están subvencionados por determinado sitio, entérense ya una vez. ¿Cuál es el problema? Que este señor en estos momentos no tiene nada que ofrecer a España y este señor sí, efectivamente está llamando a puertas, ojalá lo consiga y se marche a toda velocidad, porque no tiene ninguna credibilidad en nada de lo que dice y por el camino está regalando cosas que son nuestras, está regalando nuestros intereses en el Sáhara, está regalando nuestros intereses en Canarias, está regalando nuestros intereses en el Magreb, está regalando nuestros intereses sobre el gas que procede de Argelia, por cierto, simplemente para que ustedes lo sepan, nos lo han recortado a menos de la mitad ya el que nos enviaban. ¿Se acuerdan de las frases de este mismo señor? No, no, ¿cómo nos lo van a recortar? A menos de la mitad, literal, lo que entra por gasoducto a menos de la mitad, no tiene nada que ofrecer y todo lo que está ofreciendo son regalos que pagaremos nosotros, es lamentable, la cumbre de la OTAN la quiero yo, ¿para qué? Para prestigio de España, para imagen de España, no para que alguien pelotee y se busque una especie de LinkedIn privado que da vergüenza paseando el currículum de puerta en puerta. Empezamos.